Con nuestra compañera Geatzi Valdés a las calles de esta gran Ciudad de México nos tienes información sobre el servicio del Metrobús Geatzi que al parecer está suspendido en algunas estaciones, ¿no? Buen viernes. ¿Qué tal Alejandra? Buen viernes, así este saludo desde Paseo de la Reforma con información importante para quien utiliza este servicio de transporte y es que con motivo del desfile militar del aniversario de la Revolución Mexicana que se llevará a cabo el día de hoy. El día de mañana pues habrá estas interrupciones en el servicio en cuatro diferentes líneas. Esta tarde nos encontramos en la línea 7 pero te voy a comentar, en la línea 1 los cierres que habrá son en las estaciones Hamburgo y Buenavista 2, esto en un horario de 10 a 2 de la tarde no estarán operando. En la línea 3 serán las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Valderas las que resulten afectadas de igual forma en un horario de 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. La línea 4 en la ruta sur definitivamente no tendrá servicio, esto de 4 y media de la mañana a 2 de la tarde y también habrá suspensión en la ruta norte de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En esta línea en la que nos encontramos y que puedes observar en imágenes de mi compañero Emanuel García, la línea 7 que pasa por Paseo de la Reforma, la suspensión del servicio será desde 4 y media de la mañana y hasta 3 de la tarde en las estaciones que van pues desde Hidalgo y hasta Campo Marte. Así que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo pues si utilizan esta opción de transporte. El reporte que tenemos, Ale. Muy importante que todo el que utilice, todos los usuarios que utilicen estas estaciones del Metrobús tengan presente esta información y tomen sus precauciones. Estamos muy pendientes y bueno, nos despedimos de Tijiachi con esta bellísima postal de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, ahí por la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces se viste de Nochebuenas ya, ¿no? Esta zona de la capital mexicana, Giatzi. Efectivamente ya desde hace unos días, bueno, pasamos del color naranja que engalanó en la fecha del Día de Muertos, ahora pues esta tradicional también flor mexicana, la flor de Nochebuena en todo Paseo de la Reforma, Ale. Así es, nos despedimos del cempasúchil bellísimo también para recibir a estas coloridas y rojas, muy rojas, Nochebuenas. Gracias, Giatzi. Un abrazo, seguimos pendientes. Abrazo, buen viernes, seguimos pendientes de la información allá afuera.